Todo ha cambiado una vez como antes, en el mundo ya no hay alegría. Hola que tal amigos, como están? Soy Felipe Centeno, el papi de las nenas. Y quiero decirles que yo uno mi voz en la campaña D. Tocado con sentido. Así que ya saben, y quiero invitar a unos grandes amigos, a unos hermanos muy buenos. Son Angie y Estratega, los invito a que unan su voz, en este une tu voz. Ya saben, soy Felipe Centeno, el papi de las nenas. Y quédate en casa, quédate en casa, por ti, por mi, por todos.